Donde brille el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Con el aire es limpio aún bajo las suaves de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva Hoy entonces un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un universo canfín Su es América Cuando Dios hizo el Ete Pensó en José Luis Silva Cada nuevo atardecer el cielo empieza a fluir Y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor Lo lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las braderas Danzas de guerra y paz Y un pueblo que aún no adotó sus cantes América Es América Todo un universo cancín Eso es América Cuando Dios hizo el Ete Pensó en José Luis Silva El amor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es un regalo De don José Luis Silva Que los brinda A todas A todos ustedes En un jueves de guitarreada El hotel paga El pack ¡Gracias!